¿Todavía escribes así con el teclado? Busca Typing Club, una página gratis que tiene casi 700 niveles, donde te enseñarán con juegos y ejercicios cómo teclear más rápido y sin mirar el teclado. Incluso hay un test para que veas el nivel que tienes. Y si dedicas un rato cada día, ya nadie podrá decirte...